Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania afirma que toda la región de Kiev fue liberada de las fuerzas rusas. El anuncio fue hecho por la viceministra ucraniana de defensa, Gana Maliar. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Las fuerzas ucranianas recuperaron el control de toda la región de Kiev tras el repliegue de las fuerzas rusas de ciudades estratégicas cerca de la capital. Anunció este sábado la viceministra ucraniana de defensa. Las localidades y toda la región de Kiev fueron lideradas del invasor, aseguró Maliar. Estas ciudades fueron destruidas por los combates tras el inicio de la invasión rusa. El lunes, Ucrania aseguró que había retomado el control de Irpin en manos de los rusos desde finales de febrero. Este sábado, periodistas de la AFP pudieron viajar hasta Bucha, recientemente liberada, y que permaneció inaccesible a la prensa durante más de un mes. Las fuerzas rusas están llevando a cabo una rápida retirada de las regiones de Kiev y Chernigov, en el norte de Ucrania, con el objetivo de volver a desplegarse hacia el este y el sur, informó el sábado el gobierno ucraniano. Por otro lado, vamos con más información. Invadir, Ucrania. Un error no forzado de Vladimir Putin. Rusia parece abandonar, al menos de momento, su idea de hacerse con el control de Kiev, la capital. Los conflictos se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Es una frase manida, pero que, una vez más, viene con manillo al dedo para hablar de la remetida de Rusia-Ucrania. Las expectativas oficiales u oficiosas del Kremlin chocan con lo que, según sus enviados a las negociaciones celebradas esta semana en Estambul. Podría terminar, por aceptar el presidente ruso, Vladimir Putin. Los discursos de Putin previos al conflicto parecían dar a entender que el mandatario ruso quería recuperar los territorios que alguna vez formaron parte del imperio ruso, anterior a la Unión Soviética. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Y la periodista y corresponsal de guerra, Elisabetta Piqué, está con nosotros desde Odessa con más detalles. Elisabetta, saludos. Y bueno, decíamos, Ucrania afirma tener el control en torno a Kiev. ¿Qué implica esto? Nos preguntamos para el curso de esta guerra, considerando que Putin había ya declarado que se concentrarán en la región del Donbass. Sí, es un giro muy importante. Es un cambio enorme. Este anuncio de que ya se encuentra prácticamente liberada toda la zona del norte de Kiev. Es un cambio muy importante. Confirma que la estrategia, o por lo menos lo que era la voluntad de Putin de una guerra relámpago en la cual iba a tomar Kiev e iba a provocar un cambio de régimen, lo iba a sacar a Zelensky y poner a una figura títere para recuperar lo que Putin considera que es algo que es parte de la gran madre Rusia ha fracasado. Por supuesto, no se puede excluir nada. Allá hemos visto como algunos anuncios después se desdecían, pero creo que en este momento es un giro muy importante y demuestra que podemos esperar que sí, que luego de este fracaso, desde lo que él había llamado una operación especial para desnazificar a Ucrania, este fracaso hace que se concentre sobre todo en el Donbass, la región en el sureste y en el sur de Ucrania ahora. Esta conversación la tenemos desde Odessa, donde te encuentras, una ciudad que desde las semanas espera, dicen, una posible ofensiva rusa. ¿Cuál es la situación allá? La situación te diría que como verás, bueno, estoy a oscuras porque hay un toque de queda, piden que esté todo oscuro de noche. Está viendo, están lanzando y mismo ayer hubo un ataque con misiles Iskandar confirmado, en el cual hubo víctimas, pero dan muy poca información. Las sirenas aquí suenan todo el tiempo y este, el anuncio hecho hoy de que se ha liberado, que comporta para Odessa, ciudad estratégica del sur, otro puerto muy importante, indica que digamos que la amenaza también se concentra más sobre Odessa, justamente porque si Putin ahora se concentra en el Donbass, está Mariupol a punto de caer, que es el puerto sobre el mar de Azov. Si realmente quisiera concentrarse en el sur y dejar a Ucrania sin salida al mar, también Odessa podría ser atacada como, y por eso es una ciudad que también está con un escenario totalmente de guerra aquí también, militarizada y también vaciada. La mitad de su población se ha ido justamente por temor a una invasión. Efectivamente, hoy ha habido una reunión, un virtual de transacciones entre Rusia y Ucrania y al mismo tiempo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de visita a la India. Por cierto, la India es un país que no ha condenado ni ha apoyado el ataque ruso, pues Lavrov ha dicho que sí que ve ciertos progresos la negociación con Ucrania. Eso sí, todo acuerdo ha dicho que ha de tener el compromiso claro y rotundo de Ucrania de ser un país neutral, es decir, que no esté en la OTAN. De momento, como habéis dicho antes, sí que se ha producido un intercambio de presos en esta jornada número 37, que empezó con un incendio espectacular en el depósito de combustible de Belgorod, que es una ciudad rusa que está a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por supuesto, Rusia acusa a Ucrania. Si se confirmara que fue realmente dos helicópteros Mi-24 ucranianos, por cierto, manejando de fabricación soviética, que hicieron esta incursionaria, no va a cambiar la guerra, ni por supuesto va a hacer un cambio, diríamos, en el curso de esta batalla. Pero sí que es un logro moral, psicológico de Ucrania, ya que lleva la guerra, en primer lugar, a Rusia. Y en segundo lugar, es una zona, la zona atacada, importantísima, porque ahí Rusia ha acumulado esas semanas muchas tropas, recursos también, tanques, en su ofensiva casi diaria contra la ciudad de Kharkiv. Al respecto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, fue preguntado y contestó, diciendo que ni desmiento ni confirmo, porque dice que no tenía información ni al respecto. Eso sí, Kuleva sí que ha hablado, y de forma extensa, sobre el anuncio ruso hace unos días de reducir drásticamente las fuerzas militares en la zona de Kiev. Escuchémoslo. Rusia anunció que reduciría significativamente la actividad militar alrededor de Kiev y Chernihiv, cuando las fuerzas ucranianas comenzaron a expulsar a sus tropas de las aldeas y pueblos pequeños de las cercanías de la capital de Ucrania. Entonces, la razón por la que lo dijeron fue porque sintieron que no podían soportar la presión. No pueden mantener la línea del frente alrededor de Kiev. Si bien pudiera ser cierto esto, Sal, los ataques rusos lamentablemente continúan. Y hoy, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional no pudo llegar a Mariupol, donde se estaban realizando, o se quería realizar una evacuación masiva el día de hoy. Se habla de más de 100 mil personas que están atrapadas en esa ciudad. Pero sí se logró, según una funcionaria ucraniana, sí se logró la evacuación de personas de distintas ciudades en Ucrania. Háblanos un poco al respecto, por favor. ¿Qué información tienes? Sí, ha sido una jornada bastante confusa respecto a Mariupol. Lo que se sabe ahora mismo, las chifras de ucrania es que en la jornada de hoy, más de 6.200 personas de ciudades de Ucrania han conseguido ser evacuadas. De ellas, 1.400 de ciudades sureñas, como Melitopol o Bentescac, la pregunta es, ¿cuántos de Mariupol? A principio por la mañana se ha dado de casi 2.000 personas que pudieron llegar en vehículos privados a las zonas de Zaporizha. No está confirmado. Está confirmado, como tú decías, que la Cruz Roja Internacional, que había pactado con Rusia y Ucrania llegar al lugar para poder asistir a las personas que lo necesitan, no han podido llegar. Han dado vuelta atrás y han dicho que llegarán este sábado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.